FESTI DANZA 2009 Sin embargo horas después frente a la plaza de armas algunas agrupaciones folclóricas deleitaron a los arequipeños que no pudieron adquirir un boleto o simplemente pasaban por allí. FESTI DANZA Esperemos que queden conforme Arequipa y que conozcan un poco de lo que es México. La gente de México y la gente de aquí son muy recíprocos, les gusta dar y recibir. Son muy buenas personas, muy amables, muy atentos. También en México somos así. Esperemos venir próximamente el próximo año a ver si nos invitan. Muchas gracias a todos por su hospitalidad y su apoyo. Gracias.